¿Qué es el Consejo de Arte Escénico? Hay una especie de encierro, hay unas casi pupilos y me criaron bien en el teatro. ¿Cuánto tiempo? Cuatro años era, entonces eran cuatro años, había clases de lunes a sábado. Y la verdad es que me prepararon bien y vi... No, no, digo, el estudio explotó la esencia que vos tenías así, Nata, de actor, vos te sentías actor, pero eso te potenció más el estudio. Claro, porque el asunto es que los actores somos intérpretes, ¿no? Sí. A diferencia de los músicos que tocan un instrumento y se preparan y se ejercitan mucho en ese instrumento, los actores somos el instrumento de nosotros mismos. Entonces hay que ver si podemos aprender, saber sacarnos más tonos, más notas de este instrumento que somos nosotros. En este sentido yo creo que hay que formarse y creo que me han formado bien. y he cumplido con mi sueño de ser actor y vivir de mi trabajo, a veces bien, a veces mal, otras veces más o menos, con las alternativas que da la vida, de modo que estoy... No es poco, estoy feliz, estoy contento, claro, me siento incluso un privilegiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!